Lágrimas que mojan días Fotos llenas de recuerdos y alto olor Alimenta sueños partidas sin despedida Palabras enmudecidas culpa de esta sucia vida El día llegó sin verlo lo encontró y sin miramiento se llevó Su mirada al cielo noche misma arcada a fuego El guión quemó sus sueños y dejó cenizas y viento No podrá el tiempo borrar la sonrisa que marcó La vida de las personas que estaban alrededor De tus días, de tu sol, de las noches y el calor Que en tus brazos siempre dieron a quien lo necesitó ¡Ah! ¡Ah! Y a ver que no pasó, aun pensar que estás ahí Que algún día cruzarás la puerta de tu hogar Sin querer asimilar la cruda realidad Que envuelve este mal sueño Este mal sueño No podrá el tiempo borrar la sonrisa que marcó La vida de las personas que estaban alrededor De tus días, de tu sol, de las noches y el calor Que tus brazos siempre dieron a quien lo necesitó No podrá el tiempo borrar la sonrisa que marcó La vida de las personas que estaban alrededor Y de tus días, de tu sol, de las noches y el calor Que tus brazos siempre dieron a quien lo necesitó Llegó el final, se consumió El alma que voló sin rumbo Llegó el final, se consumió La llama que prendía el destino ¡Oh! 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 No podrá el tiempo borrar la sonrisa que marcó La vida de las personas que estaban alrededor Y de tus días, de tu sol, de las noches y el calor Que tus brazos siempre dieron a quien lo necesitó Que tus brazos siempre dieron a quien lo necesitó Mi daguardian dec memorable ¡Oh! ¡Oh! Mi da No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no Gracias por ver el video